¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un vídeo corto de tu canal, nuestro canal, el canal de Diego Raval Paparaxo. Hoy traemos la noticia, la noticia que todo el mundo estaba esperando, que nos gusta dar noticias buenas, que nos gusta este tipo de noticias. Última, última hora del estado de salud de Antonio Resine, el gran actor español. Esta persona que es tan querida por todos, Antonio Resines, abandona la UCI. Sí, señores, como lo habéis escuchado. Sí, 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 sí. Hoy, hoy viernes, día 28, está previsto que abandone la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Vamos a recordar, la última persona que se pronunció sobre la evolución del actor fue Cayetana Guillén Cuervo, el pasado día 22, día 22. Vamos a recordar que Antonio Resine fue ingresado el pasado 22 de diciembre, que llevaba más de un mes, es decir, un mes y una semana ingresado en la UCI. Después de tantos rumores, después de tantas noticias feas, de tantos momentos angustiosos, de la familia realmente temer, temer lo peor, lo peor, lo peor que le puede pasar a una persona, al final, poquito a poco, va superando el COVID. Esto es una muy buena noticia para la familia y para todos los amantes del cine español. Antonio Resine abandonará la UCI. Después le queda un largo camino, un largo camino, sí, claro, se tiene que recuperar, tiene que ir poco a poco, pero qué noticia, qué noticia más buena. Vamos a recordar que la familia no quiere dar muchas explicaciones, la familia no quiere dar muchos comunicados de prensa, bueno, yo diría que casi ninguno, y está dejando a sus amigos, los actores, que más o menos se vayan pronunciando. Hay que recordar que en algún que otro momento, en este último mes y medio, han pasado por situaciones bastante, bastante críticas, dramáticas, diría yo. Pero al final, hoy, 28 de enero, va a pasar lo que tenía que pasar. Sí, señor Antonio, sale de la UCI y se va a recuperar poquito a poco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los amantes de este canal. Y ya sabéis, en este canal traemos noticias, traemos exclusivas. Y ya sabes, suscríbete, es que es totalmente gratuito, dale un buen like, oye, y si te quieres ser miembro por 0.99, ahí lo tienes. Bye, bye, hasta luego.